Hola, soy Jorge de RF Elements y presentaré la antena asimétrica Starter Horn diseñada para la banda sin licencia de los 5 GHz. Nuestras antenas de la serie Starter son excelentes productos de nivel de entrada en la tecnología de RF Elements, brindan un rendimiento excelente sin necesidad de una impresión importante o revisión de la red. El patrón de radiación de este Starter Horn es asimétrico. Su ancho de as es algo más ancho en asimuth que en el plano de elevación. El Starter Horn no tiene lóbulos laterales, que es una característica importante en bandas sin licencia donde la interferencia de RF es el problema número 1. El Starter Horn A45 tiene una eficiencia del AS del 90%, lo que significa que está suprimiendo la gran mayoría de las interferencias. ¿Quieres saber más sobre la eficiencia del AS? Consulte nuestra serie de videos Inside Wireless en español para obtener más información. Gracias al patrón de radiación de cero lóbulos laterales, el Starter Horn proporciona un rendimiento excepcional en sitios densamente ubicados. No transmite ni recibe la interferencia a través de los lóbulos laterales, lo que da como resultado un alto rendimiento de la red independientemente de cuántos sectores estén cerca. El rendimiento del Starter Horn es verdaderamente estable con los cambios de frecuencia. Tanto la ganancia máxima como el patrón de radiación son constantes en todo el ancho de banda útil y además son idénticos para ambas polarizaciones, lo que proporciona una cobertura y un rendimiento fiable independientemente del canal que utilice. La interfaz RPSMA hembra del Starter Horn le permite conectar cualquier radio con conectores coaxiales en la salida. Al quitar el adaptador puede conectar radios con guía de ondas. Los escenarios de uso ideales para el Starter Horn A45 USMA son las ubicaciones conjuntas de cobertura del sector denso. El cuerpo del Starter Horn está hecho de aluminio y pesa sólo 900 gramos. El rango de temperatura de trabajo es desde menos 30 hasta más 55 grados centígrados. El montaje del Starter Horn es un soporte de perno en forma de V para un despliegue rápido y fácil. Las tuercas de perno en V tienen un revestimiento de superficie antifricción de color negro que las protege del agarrotamiento y hace que el soporte sea fácil de reutilizar. Puede consultar nuestros breves vídeos sobre el revestimiento antifricción para obtener más información. Antes de la instalación, asegúrese de que la arandela de plástico del lado sin el soporte cubra los orificios de los tornillos que protegen el interior de la antena de la entrada del agua. Cuando el diámetro del poste sea mayor de 43 milímetros, coloca el soporte como se muestra para instalar la antena. Si el diámetro del poste es menor de 43 milímetros, gírelo para acomodar los postes más finos. Con las antenas de RF Elements, rechaza el ruido, ahorra el espectro y crezca de una manera inteligente.